señores ya hablando un poco de algo más más serio y que nos enorgullece a todos como dominicanos sobre Ale mencionó ahorita que el jueves el pasado jueves fueron la premiación de los billboards en el cual le hicieron un homenaje reconocimiento al maestro grande de los grandes cantar nuestra música folclórica ha hecho muchos fiturin vale bueno así por favor dominicano amores tampoco ha hecho muchos fiturin bala pequeño señor joan luis guerra no señores bien que le hicieran ese reconocimiento sabemos que el señor ha tenido una trayectoria impecable para nosotros es un gran orgullo nuestro juan luis guerra muchas personas no consumen su música como deberían sí pero también yo entiendo que le hicieron una pregunta en la rueda de prensa y es que porque él no apoya los los urbanos los urbanos dominicanos que deje que deje que no se sabe quién ayuda a quién eso estábamos hablando incluso en uno de los de los programas anteriores que juan luis ya debería de cambiar dejar de grabar no es que deje de grabar con juan en ese tipo de gente que son como de su grupito pero que están nos damos cuenta que el mismo alejandro sanz y maná con y juanes con el que le gusta grabar también se están adaptando a los tiempos y están buscando nuevos colores apoyando más las colaboraciones con los artistas urbanos que realmente son los que tienen el arrastre hoy en día el señor luis fonsi grabó con osuna que de hecho por más que tenga alejandro sanz reggaeton no ha dado la talla no ha dado la talla pero por lo menos pero por lo menos uno no puede decir pero por lo menos vale uno no puede decidir que nunca grabó con un urbano ya tú no puedes hablar ya no le cae la canción no te pega es otra ejemplo él puede grabar que sé yo con un grabas otra cancioncita con moza tú te imaginas el avión y rubina con 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 don miguel o hay no un ideal debería de coger de sus canciones más más sonada y eso más épica y hacerla con diferente en diferentes géneros y sería un buen para él claro entiendo sería una buena idea bueno también era el reencuentro de lo más bello lo más emocionante pero digo una pregunta para decir la frase dígalo primo en cualquier banda famosa quisiera su gente y haciendo cariño haciendo cariño y si no es por eso él no vuelva a su vía y jamás 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 señor agradecer a romeo también que llevo a raulín rodríguez y ha dicho algo que delante de las cámaras no ok en verdad romeo llevo ahí al señor raulín rodríguez el cual cantaron su tema que tiene en colaboración que la demanda muy bien está dando la oportunidad pero que yo digo que no lo mismo consideran ustedes que aventura debería reunirse yo no estoy tan segura de que vuelvan una producción junto pero que sigan no es posible sí claro si ya el premio lo dijo si tienes razón anuel doble a que ganó el premio como artista del año debut bien merecido anuel yo no entendí no no sé por qué debut debut a lo de debut bueno ok está como aquí como que tienen 30 yo entiendo de que los premios son negocios debido a que aventura ganó como publicar del año exactamente cada año un fun tema que tiene que un mes tres semanas exactamente todavía y el tema urbano del año fue x que de niki yam con llevar y eso va a ser como dos años es no te lo voy a negar a mi entender como un negocio es mucha casualidad de que romeo lance un nuevo álbum en este tema y ya esté premiado estamos claro ya yo me quedé con muchas dudas entonces como que hubo un pastelito para todo por ejemplo anuel se llevó su debut niki niki ya no es por lo menos el año osuna yo no sé qué fue lo que hizo pero todos los premios para allá sobre dos y ganó osuna para los que creyeron que con el rebu que el tubo el otro día iba a bajar demostrado o sea y es que le estamos dando seguimiento osuna ganó artista del año la canción del año fue x no te lo voy a negar artista latín del año no sé qué ritmo latino artista del año debut no entiendo eso anuel anuel pero ganó algo canción trópica del año sobre dosis amarrame hasta estar allá será de los últimos tres meses canción del año digital dura no 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 no